Aplauden por mami, yo amo a mi mami A-plaudir, sí, zapatea por papi Yo amo a mi papi Sa-pa-tear, sí, tocar tus hombros por la abuela Yo amo a mi abuela Tó-calo, sí, chasquea tus dedos por el abuelo Yo amo a mi abuelo Chasquea, sí, girarás por tu familia Yo amo a mi familia Gí-ra-te, sí, y hurra por tus amigos Amo a mis amigos, hurra Aplaudir, zapatear, tocarás, chasquear Girarás, hurra Sí Girarás, hurra por tus amigos, hurra por tu familia Girarás, hurra por tus amigos, hurra por tu familia